¡Suscríbete al canal! ¿Habrá un secreto aquí? Pues era un buen lugar para poner un cofre, la verdad Ah, y un cofre morado arriba Con el hacha era débil, ¿no? ¿Comparten impulso? No No comparten impulso, vale, eso es bueno saberlo ¡Todo fuerte! Hay que subir a cerio que está level 1 Bueno, level 2 Hay que subir de nivel a tonto este Ciruelas ¿Por qué no habrá nada, no? No Vale, que se cuece en este lugar, eh ¿Qué es eso? Dale con la espada Vale, débil la espada Dale con el arco No es débil el arco Con la daga No es débil la daga Con el hacha Vale, débil el hacha Let's go Facilito ¿Por qué han tenido estos bichos? Espérate, ¿hay algo por aquí? Vale, mira Se puede subir por aquí No habrá objetos ocultos, ¿no, gente? ¿Qué es eso? Vale Nice, 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 nice Cofrecito Uva curativa Joder, solo me dan uvas curativas y vigorizantes y no sé qué ¿Por qué se pone el mapa en rojo? Yo creo que el mapa en rojo significa que tienes más probabilidades de que te aparezcan enemigos, ¿no? Sería lo lógico, la verdad ¿Puedo timearlo? Indomable Vale, porque no es una bestia, ¿no? Bueno, porque no es una bestia Y el candelabro intuyo que tampoco Voy a ir corriendo, me da igual Bicho que aparezco Bicho que aparezca Bicho que reviento Tum, 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 tum Ay, me he pillado por su presa Wow, un 13 Dios, qué dolor Ay, tiene que probar si lo puede tambear Cofre, nada No hay nada Aquí no hay nada tampoco, ¿no? Este es distinto Vale, no es débil al arco A la espada tampoco A la daga Tampoco ¿Y al hacha? Tampoco Joder, no es débil a nada Capturar Indomable, vale Invocar bestia puede ser, ¿eh? Bueno, no pude averiguarlo Porque el lego han choteado A ver si algo aquí Nada, ¿no? Vale, tiene pinta de ser por ahí 800 dineros Let's go Pego bien, ¿eh? Ah, y creo que tengo para aprender una habilidad nueva Con ella A ver Vale Aumenta el índice de crítico En la presión de todos los aliados Durante dos turnos El índice de crítico Asiste un golpe físico Según enemigo El enemigo tiene garantizado Sobrevivir con uno de vida Pero Me imagino que el ataque Será la hostia, ¿no? Así que un enemigo Sea el último a actuar Durante dos turnos Inferno de rayo intenso Un enemigo Quiero esto, realmente Ya puedes equipar habilidades de apoyo Desde el menú ¿Cómo? Habilidades y luego equipar habilidades de apoyo Aquí puedes elegir habilidades de apoyo ¿Qué son habilidades de apoyo? Aprende más habilidades para desbloquear las habilidades de apoyo No olvides equipar habilidades de apoyo Afinar sentidos Si un miembro del grupo usa esta habilidad Será más fácil sorprender a los enemigos Al encontrárselos ¿Pero cuándo aprendí eso? ¿En qué momento he aprendido eso? Aquí no hay nada Cofrecito Atuendo eólico ¿Qué es eso? Vale, un traje Me voy a meter la defensa física un poquito La defensa mental y la velocidad Vale, pues para ti Y... Aquí El de bronce para ti, ¿no? Estará bien repartido, creo Habilidades de ladrón Robo Influir daño de fuego 5% de éxito, dice Ah, mira, se puede capturar Ave de trueno Quiero probar esto, eh Va, él no es débil el rayo tampoco Noventa y uno por ciento Ahora sí puedo Piedra alma de hielo Capturar Fuerza 4 Habilidades congelar Qué guapo, tío Hay que ir cambiando Todo lo que nos encontramos Por el camino, eh Vale, tú A este Ruptura Au Y tú Qué roto está Linde Pero, gente Esto es legal Toma, Jaime To be a nivel Nice Ahí hay una entrada De algo No hay nada Por aquí, ¿no? 52% Ah, quería robarle Claro, cuanto más débil está Más fácil es robarle Tiene sentido, vamos Se va a resistir menos, ¿sabes? Cuanto más débil está, menos se resiste Eh, hay una bajada por ahí Hay un morbel, vale He cogido el camino correcto para poder explorarlo todo Estoy orgulloso de mí Ructurita A ver ¿En serio? Quiero robarle Hermano ¿Me estás vacilando? Piedad de alma de fuego Vale Puta casa Pesado Vale, level 5, tío Frutos tonificantes Ah, estas cosas aumentaban Cosas aumentaban cosas Mira, recupero un poco de BV, un aliado No Esto Aumenta los PH máximos PH era los puntos de habilidad, ¿no? Pues para Honey Y el fruto aumenta los PH máximos Esto lo voy a guardar, ¿eh? Por si tengo algún personaje con muy poca vida Más adelante me vendrá bien Debería tener más en cuenta el orden de los turnos No sé No sé qué quita más Si le da con la espada La espada, ¿verdad? Eh, he visto un cofre Frasco de polvo aturdidor ¿Eso qué es? Causa confusión a un enemigo a una vida Vale Buenas tardes Si necesitas algo Siempre hay un mercadero en todas partes Es increíble La aceituna de la vida Esto que era para resucitar, ¿no? Sí ¿Debería vender estas cosas? ¿Las armas que me he quitado? Ah, no, pero la lanza no se la ha puesto nadie ¿No tengo a nadie que pueda equipar lanzas? No, ella no puede Tú tampoco Quiero probar trueno No es débil a trueno Ya lo probé antes, creo Y tú... Fuego Débil a fuego Así lo voy guardando, tío Es el conocimiento que tienes que ir guardando Es bueno, ¿sabes? Ir conociendo a los enemigos ¿Qué es esto? Así que este es el gran tesoro del que todo el mundo habla Un orbe A mí me parece una gema normal y corriente No parece tener un gran valor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 A mí me parece tener un gran valor A mí me parece tener un gran valor El primer ladrón que llega hasta aquí Ya, pero ¿qué coño eres, coño? Ayuda al tabermero Ah, claro Para que vaya de bocasas, ¿no? Ya, pero ¿con qué fin, coño? ¿Qué quieres de mí? Lo pintan como si fuese Yo que sé Yo que sé Fort Knox ¿Sabes? Y literalmente hemos robado una carta A un viejo Y nos hemos metido por la puta puerta Puede ganárselo a currar un poco más Después de contarte todo el tema este Ahora, no, no te quiero contar nada El guión de este juego me está cabreando, ¿eh? Heathcote 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 Un mayordomo Siempre un mayordomo A ver si va a ser como el mayordomo De la casa Helsing ¿Os acordáis? ¿De Alfred? No me acuerdo cómo se llama Pero al final era malo Qué anime tan guapo No 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 te disculpo No vas a ningún lado Hostia, qué grande es Que sean O sea Que los enemigos sean así de grandes Los bosses O sea Mi mejor que es una exageración Para distinguirlos de los De los plebs, ¿no? Como el que está al lado Así de grande de verdad Vale, débil la espada Débil la hacha también este No es débil la daga Pero si lo serás al hacha La ruptura Los bosses meten bien ¿Qué ha hecho? Quiero poner la furia de flechas Mira El boss es débil Débil a las flechas El otro tonto no Pero este sí No, espérate Bueno Puede ser débil a la espada ¿Eh? El boss No lo es ¿Y a las dagas? Débil la daga Máximo Invoco a un monstruo Calturado ¿Qué pasa si Los invoco al máximo? ¡He quitado 900! Vale, es débil al arco También ¿Pero será débil a la hacha? No lo he probado No, a la hacha no Está envenenado Débil al fuego También ¿Al trueno? Al trueno Al trueno también Y lo otro será otro elemento ¿No? Hielo quizás A ver Quiero probar Debil a hielo también Pues mira Te rompemos Y puedo invocar De nuevo Al sentinel de hielo Y te voy a meter Tremenda 1.800 Está casi muerto ya Está en rojo el tío Es que le metió Una Le metió tal Preparado para evitar Mis ataques Espérate ¿Qué va a hacerme? Está muerto No sé qué iba a hacerme Pero muerde Granada energética Qué guapo el combate ¿Qué es esto? 1.800 Le he quitado con la bestia Mi auténtica profesión Ha dicho ¿Qué va a hacerme? ¿Qué va a hacerme que ¿Quién se está? Más compañía Esta es la jefa de la casa, ¿no? Cordelia Reibus Piedras dracónicas Piedras dracónicas Piedras dracónicas Claro, el objetivo de ellos era llamar mucho la atención De algún bandido experto O sea, el mejor bandido del pueblo Del lugar, de la zona, del país, del mundo Para que luego, ¿sabes? ¿Cómo se dice, tío? Extorsionarlo Para que recupere a los demás ¿Qué es lo que me parece? 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 Es un gran saludo ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué opciones tengo? ¿Sabes? Vale, así si pensárselo dos veces ¿Y por dónde empiezo? Anda, busca tres piedras En todo el mundo ¿Has vuelto? ¿Qué? ¿Suscríbete? No tiene Fitness. Te disparaste, y te dejaste de lejos en el lugar. Seguiremos a la relajera de aquí. ¡Ay, perdón! Nice ¿Y ahora qué? Sal del pueblo por el norte Bueno, sal de donde me dé la gana A ver, voy a comprar ¿Algo que me valga? Se habla de plumas, pero me sube muy poquito el daño ¡Hostias! 7500 es un montón Destralarcano Arco del lobo ¿Debería comprarlas? Sí El arco también Vale Vale, pues yo creo que voy a vender las cosas que ya no uso, ¿no? Como esto, por ejemplo ¿30 monedas? Me da por la espada larga, de mierda Vale, el sable este Lanza de hierro Eso puede ser para otro personaje Hacha de mano Y hacha de hierro también Arco largo y compuesto Fuera Chaleco de cuero Sombra de cuero ¿Qué más puedo vender? ¿Esto que vale 100? ¿Qué es? Ah, las frutas nutritivas Hostia, me acabo de dejar una pasta Pero he ganado muchísimo daño, ¿eh? Buenas tardes Eh, me gustaría poder pasar, ¿sí? Quiero pasar, ¿eh? A ver si hay algo en su casa Uy, qué fuerte Es fuerte el tío, ¿eh? ¡No! Quería ver simplemente cuánto le quitaría Hostia, la lié Quería ver simplemente cuánto le quitaría, tío Fracasar en usar acciones de senda Puede tener un impacto negativo en tu reputación Ten cuidado Si tienes una reputación No te vas a responder nada Ah, hostias Espérate Es que además estaba reventado, tío Del combate anterior Qué liada Espérate ¿Cuál era la posada, coño? Aquí Vale Estaba reventado fuerte el bicho, ¿eh? Mira, que ven por culo A ti, viejo, también Bueno Hay que intentarlo, ¿eh? Hay que ver qué hay Puede que haya algo Nunca se sabe Vale Indigente Me ha metido una paliza al indigente Que no veas Mierda, me he equivocado No quería gastar esto Me envenena, tío Vale 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 Joder, aquí te lo evita la vida, tú Vale, aparte de un lado Anda Hay que has venido a mi casa A robarte Hubo curativa mediana Y gran energética Te lo voy a robar todo No No Dios Hasta luego What the fuck Toda la puta vida Toda la puta vida el cabrón O sea Todos los putos niveles de De dificultad Connichiwa Konnichiwa Konnichiwa Vale Vale Ano, Deryon-san Deryon-san habce ¿Qué? Hay una sola vez que se muestra el rey. Y... El resto de los ríos son tres. El color es diferente, pero... El río que se ha convertido en la ríos es... ...seh ríos. El nombre de los ríos también se llama el color. Seh ríos, ríos, ríos y ríos. Si te lo vuelves a volver, te lo voy a retirar. Sí, lo que pasa. Si, claro, te lo pido. ¿Puedo verlo? Entonces... No hay alguna duda. ¿Dónde voy a empezar? Un profesor de la noble court que está ahí... ...de investigación a los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos... ... ... ... ... ... ¿Qué es? ... ... ... ... ... No, 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 no. Ahora tengo que buscar otro de los personajes, ¿verdad? Supongo que tendré que buscar otro personaje, pero ¿tengo que volver a empezar desde nivel 1 con cada personaje? Un poco duro, ¿no? Y así Therion se puso en marcha. Su misión, la cual excepto a Recañadientes, era recuperar las tres piedras icónicas de la casa Reibus para librarse de la marca de la vergüenza de su brazo. No sospechaba el destino que le aguardaba. ¡Uh! El punto de partida, libertad. Capítulo del viaje Therion completado. Vale, maravilloso. Ahí va, ¿estos huevetes? Y eso. Vale, débiles a la espada. Débiles al hacha. Vale, da ganas. No son débiles al arco. A vuestra casa, coño. Me cansé de jugar. Ah, tiene que haber capturado uno. ¡Ay! ¡Qué manía, tío! Vale, pues aquí podríamos ir para la izquierda, ¿no? Porque aquí tenemos... Rocaudaz, Mansión Reibus, a Río Claro está Alfin. Hostia, qué grande el mapa, tú. Nocturnia, está Soleil, Soleil, no sé quién. Tierras altas, Adokinia. Aguas mal, aguas calmas. Costa. Tierras altas, Petrófico, Petrófico. ¿Qué es esto? Ah, el capítulo 2. Vale. Capítulo 1. El capítulo 2 de este tío es nobiliaria aquí, joder. Hostias, pues voy a tener que hacer un buen trecho, ¿no? Me tiene que explorar bastante. Rocaudaz. Paso sur de Rocaudaz en dirección a Arroyo Claro. Voy para Arroyo Claro, ¿eh? Estas las tengo capturadas. No sé si lo tengo capturado, ¿eh? No es débil a la flecha. ¿A la espada? A la espada, sí. ¿Y a la daga? A la daga, no. Fuerza 1. O sea, es una bestia de mierda, ¿no? Tu-tu-tu-tum. ¿Eh? ¿Qué por aquí? ¿Hay algo? Hay dos caminos. ¿Serán débiles algún tipo de...? A ver, vamos a probar. ¿Algún elemento? Bueno, puede que sea el hielo. No, pero eso es un arma. Eso creo que es la lanza, ¿eh? Puede que sea la lanza. Así que, ¿por qué a veces cuando utilizo a Linde aplica lanza? Aplica ataca de lanza cuando invoco a Linde a veces, ¿sabes? Me raya un poco eso. Aceptuna de la vida, ¿eso qué coño es? Ah, lo de resucitar. Vería, el espumbo, ¿eh? Nivel de peligro 4. Vale, tengo varios caminos, ¿no? Derecha, abajo, izquierda. Por aquí parece que voy a una cueva. Eh, hay uno dorado. Es diferente, más tocho. No es débil a esto. Seguro que es la espada, ¿verdad? Como el otro. Aunque el dorado debería capturarlo, ¿eh? Que igual es mejor que el otro. Bueno, ¿a serio el level 7? Aquí hay como una cueva, ¿eh? Más huevetes. ¡Tutum, tutum, tutum, tutum! Barril, ataque con espada, ataque con arma de asta, ¿veis? Pero no entiendo. ¿Cuándo saca el barril y cuándo es el atacar? ¿Cuándo es el barril y cuándo es el atacar? No entiendo muy bien esa distinción, esa diferencia. Si ruedas vigorizando. ¿Qué hay por abajo? Voy a esperar a la cueva esta, ¿eh? Aunque posiblemente la cueva... Aunque posiblemente la cueva sea de nivel muy alto. A ver... Esto es atacar normal con espada, ¿no? Sí. Creo que si le doy uno más... Vale, igual con uno más es barrido y ataca con asta, ¿no? Aquí puedo subir un montón de niveles. Ah, porque aquí no hay nada. Ah, que la cueva está abajo. La cueva es bajando. Supongo que así... Arma de asta, ¿no? Puede ser, pero claro, no son débiles al asta. Eh, puede aprender un trabajo, ¿no? El cerio en este. A ver... Compartir pH. Coste cero. Otro 50% de tus pH es un aliado. Golpear dos veces al atacar a un enemigo con una daga. Además, un 50% de ataque infligido se convierte en la comparación de pH. Reduce la defensa física de un enemigo durante dos turnos. Reduce la fuerza de ataque físico de un enemigo durante dos turnos. Golpear dos veces. Además, la mitad de daño infligido se convierte en recuperación de salud. Ojo, eso es un poco pocho, ¿no? Ah, mira, ataque adicional. Aprendió una habilidad de... ¿Y cómo uso esto, chicos? Si se usa una habilidad que no inflige daño al rival, hay un 50% de probabilidad de que ataques. Si se usa una habilidad que no inflige daño al rival, hay un 50% de probabilidad de que ataques. Uh, eso está muy bien. Porque puedo ponerle lo de reducir el daño y tal. Si un miembro del grupo usa esta habilidad, será más fácil sorprender a los enemigos al encontrárselos. Ah, vale, tengo más probabilidad de lo de ataque por sorpresa, ¿no? Simplemente, de forma pasiva. Estos no son débiles a la lanza. Estoy farmeando experiencia que se te va la olla, ¿eh? Quita muchísimo linde, tío. Es que quita un huevo. Aquí está la cueva, ¿no? A la izquierda. ¿Y por qué que hay? No hay nada por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, huevón. Como es muy feo. Confundidera. Cuevas de la carroña, nivel 20. ¿Hay algún punto de guardado? Hasta luego. ¿Cómo puedes pasar de nivel 4 a nivel 20, tío? Quiero capturar el dorado, ¿eh? Vamos a matar a este primero. Vale, fuera. Bajarían una cantidad o dos. Atacar a todos, ¿eh? No, pues ya ahora que tengo más bestias. Liberar una de las... Vale. Pues me quito el de nivel 1, ¿no? Ah, tengo un máximo de bestias. Está bien saberlo, ¿eh? Ahora, ha roto, Bobo. Aprende a jugar. Estoy muy fuerte ya, ¿eh? Necesito un reto, de verdad. Vale, pues por la cueva no se puede hacer nada. Paso norte. Cumbre Cantal. Arroyo claro. Voy a Cumbre Cantal. Suena muy bonito, ¿no? Nivel de peligro 17. Vale, no pinto nada ahí. No pinto nada ahí, ¿eh? No pinto nada ahí, ¿eh? nivel de peligro esto era nivel de peligro 17 cuando pone nivel de peligro 17 significa que los enemigos son de nivel 17 como mínimo a tu puta casa que fuerte voy uvitas pero no las estoy utilizando las uvas que falta que hagas esto por aquí esto por aquí bobo eres malísimo que fuerte es linde por ahí no hay nada nivel de peligro 4 transversal occidental de arroyo claro porque llegamos a algún pueblo ¿sabes lo que vi frutando el río abajo? un huevo pero no era un huevo normal eso seguro era enorme más grande que mi cabeza ahora tengo menos probabilidad de robar ahora tengo menos probabilidad de robar revoltijo ¿qué es eso? alcanzo un precio discreto al venderse vale lo he cogido prevenido uno es de nivel 2 y otro es de nivel 1 vale espada vale es débil la espada al hacha al hacha no a la daga no y al arco probemos con esto sí el grandote es débil al arco y tú al hacha vale a tu puta casa dudaba que fuese débil al seguro que es débil al trueno no lo sé me he one shoteado vale vale este aquí que hay punto de guardado arredo claro transversal nocturnia ahí tenemos que ir ¿no? ¿no tenemos que ir a nocturnia para algo? ya no me acuerdo a ver debil a la espada a la daga a la daga no vale 5 de experiencia me han dado arroyo claro ¿aquí tenemos alguna historia? al fin tenemos a al fin aquí puedes caer del tiempo que quieras hacha de acero 8% de robar a veces disminuye el ataque alimentar del objetivo 8% pero ¿qué pasa si fallas? si fracasas empeorar tu reputación vale tiene sentido buenas tardes fuerza 3 tocado de plata pendiente de protector oye hay algún punto de guardado aquí no hay historias que escuchar bueno ¿puedo robarle? eh un cofrecito cubitas ese es el ese es el prota de aquí ¿no? machete dios escudos hay de todo aquí eh cuchillo arcano buenas tardes ahí va polvo calmante polvo calmante se envía purificante esto es para pasar la noche ¿qué tienes niña? uva uva racimo de uvas ¿y por qué me cuesta tanto robar una uva? o sea porque algunos algunos son fáciles de robar y otros cuestan tantísimo ¿ves? 80% unos son fáciles de robar y otros son difíciles mineral de oro dudoso ¿qué es eso? alcanzo precio discreto al venderse en la cueva de Rion germina una flor hermosa llamada flor acuática por desgracia en la cueva está rebrota de serpientes venenosas conocidas como víboras manchadas ay perdón vale pues chicos guardo y lo dejamos por aquí ¿vale? ha estado muy guapo este capítulo seguimos avanzando lo cual me hace feliz espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente chaito chaito